¿Por qué? Ya no estás ¿Vuelve más? Entendé ¿Qué te das? Si volví Te quedas de aquí Quiero intentar no ir nada Mi corazón me atendiendo Por ti no suerte nada Te quedas de aquí ¿Qué te das? Hi everyone, welcome back to my channel Muskan Masumayati How are you all working, are you alright ? My social home tour video I hope that you will see the video without skip Kмоio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video